Quiero proponer tu trato Te invito al fin de semana Quiero celebrar contigo Con Tecate o con Bucana Si ya estando bien entrado Que me acompañe la banda Me gustas desde hace tiempo Para hacerte más sincero Eres mujer importante Yo no me ando con rodeos Lo que de mi boca sale San Judita va primero Tengo noche sin dormir Nada más pensando en ti Las cosas no son como antes Desde que llegaste a mí Pensarte lo que quiero Que me embriague es con tu aliento Sentir escalofríos de placer Por todo el cuerpo Y con mis manos lentamente Desnudarte por completo Besos sabor a Bucana Amanecer en mi cama Como buenos amantes Despertar por la mañana Tener sexo en el espejo Ver lo que estamos haciendo Tenerte entre mis brazos Es lo único que quiero Besos sabor a Bucana Amanecer en mi cama Como buenos amantes Despertar por la mañana Besos sabor a Bucana Tener sexo en el espejo Ver lo que estamos haciendo Tenerte entre mis brazos Es lo único que quiero No, 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 no Gracias por ver el video